En un nuevo periodo de estabilidad del peso argentino, Punta del Este está funcionando a plena máquina. Otra vez, es un polo de atracción para los expulsados de todo el interior del país. Los pueblos del interior viven del campo, el campo se terminó, el campo no da para nada. Y bueno, y la gente dispara para acá. Veníamos de otros lugares del país pensando en encontrar una vida mejor y nos encontramos con una realidad tristísima, que era vivir en este lugar, sin agua, sin luz, en Casillas. Y no somos los únicos. En este momento en Maldonado hay 5.000 familias en el estado de marginalidad. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela. Despierta tu mente. Las mujeres, que vienen a buscar fortuna en Maldonado, se convierten principalmente en mucamas. Piensan que acá pueden hacer playa, pueden pasear. Y el día de mi cumpleaños mismo pasa la tarde con papá y mis hermanos ya en la obra. Acá hay gente, como por ejemplo de Melo, de 33, de todos lados, que ve cuando muestran Punta del Este la televisión. Dicen, mirá qué divino, es espectacular. Aquí es todo maravilloso, que se gana bien, dólares, y no es tan así. Aquí como se gana mejor, se gasta mucho más y en definitiva viene a ser lo mismo. Pero las barométricas no se podrán eliminar todavía y seguirán volcando los residuos en esta laguna de oxidación cerca de los pobladores humildes del barrio Nuevo Maldonado. Este lugar, todo lo que nosotros llamamos sistema Laguna del Sauce, que incluye toda la parte turística, realmente es un absurdo, que el 60%, el 70% del consumo de agua potable que se realiza en Punta del Este no es para usos domésticos, sino que es para el riego de grandes parques y jardines. Ella durmió al calor de las mansas y yo desperté queriendo soñarla algún tiempo atrás pensé describible que nunca solté que nunca solté las trampas del amor la que amó La bandera a nosotros al PVP, que se fundó en el 75, la aportó un grupo de compañeros que se incorporó individualmente pertenecientes a la OPR, que era la organización que sustrajo la bandera del museo y estaba en la casa de alguno de los compañeros que fue secuestrado entre julio y octubre de 1976 en la Argentina. José Nino Gavazo, en Buenos Aires, es quien tiene bajo su responsabilidad no solo la desaparición de la bandera de los 33 que estaba en el museo, sino la desaparición de 30 adultos y, bueno, varios niños. En la ciudad de la ciudad de la ciudad de Raúl, no sé si está ligera Nada más queda ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! Nuestro país ahora importe casi la mitad de la oliva que consume y podría enfrentar un gran peligro a su independencia económica. Mucho del mundo está más dependiendo de la oliva importada y es más vulnerable a la amenaza de Irak. Irak debe retirarse de Kuwait completamente, y sin condiciones. La bombarde de los fueres de Irak continuó a partir de la hora. Antes de la noche, la U.S.S. Wisconsin lanzó misiles en Irak. No vuelvas a volar por la ciudad de la furia, porque nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará, como no dice de la furia. Esos caras de hoy temor, son fabulos en la ciudad de la furia. En la tribuna olímpica fui yo, médico Carmelo Imperio, el primero que llevé el carnaval. Y lo llenamos durante un mes con miles de personas. Por lo tanto, es un lugar donde se puede marchar adelante con el carnaval. Pese a que han habido algunos avances en algún sentido, como el espectáculo del Estadio Centenario, como el carnaval en los barrios organizado por la Intendencia, y de cualquier manera seguimos teniendo grandes carencias. Sí, yo aportaría un desfile que sea por el 8 de julio, un gran espectáculo donde se pierde el espectáculo. Aplaudo y felicito la idea de recuperar los corzos. Y me reafirmé mucho más después que vi el desfile, el desfile en el Estadio Centenario no sirve, donde no existe la pobrecita participativa popular, donde la gente mira un espectáculo. Transformamos una gran fiesta popular en un espectáculo popular. Esta es una de las noches, para mí, más feliz, porque esta es una fiesta íntima propia mía. Aquí no estoy concursando, no me interesa el dinero, no me interesa la... Acá soy simplemente Rosa de Acándompera. ¡Aplaudo y felicito! El candombe, tal como lo conocemos hoy, es una expresión propia de esta orilla de Río de la Plata, y más precisamente de la ciudad de Montevideo. Probablemente en el siglo pasado haya habido alguna expresión equivalente o compartida con la otra orilla, concretamente con la ciudad de Buenos Aires. Pero en el correr del siglo XX eso ha desaparecido. Rosaluna, la más grande del mundo. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, buenas noches. Muy contenta de estar acá con ustedes. ¿Cuál es el secreto? ¿No me puede enseñar a bailar un poquito? No, eso se trae con uno y ustedes saben bailar muy bien. Se tiene que entrar por aprendizaje directo y no institucional. Es imposible por el momento aprender esto institucionalmente. Puede no ser el tocador, puede no ser necesariamente un negro, pero lo que sí es imprescindible es que se haya criado en un medio donde se cultivase diariamente ese toque con ese instrumento. ¿Quién te enseñó a tocar el tambor? Aprendí solo, mirando. ¿Mirando? ¿Y vos? También. ¿También mirando? Mirando. ¿Y vos también? Yo también, escuchando a mi hermano. Él tocaba y entonces él entraba a un cuarto a tocar, entonces yo siempre me ponía a la puerta y escuchaba lo que él tocaba. El ritmo no es simple, pero es un ritmo y todos los ritmos se aprenden. Acá hay gente que viene a comprar un tambor que no sabe tocar y después se aprende. Todo se aprende. ¿Es un secreto? No, no es un secreto. Durante la dictadura quedamos entre las prohibiciones, no se podía salir a tocar el tambor en grupos grandes por la calle porque estaba considerada una manifestación. Se abrimos a tocar el tambor el primero de mayo, que ahí fue cuando se pudrió todo en una palabra, que fue gente presa y que quedó con antecedente político por haber tocado ese día. Fueron presos al cilindro. Después fue el problema también de las viviendas que fueron desalojadas de muchas familias del barrio, conventillo medio mundo, que ahí era donde se concentraba una de las cuerdas de tambores principales de aquí del barrio sur. El hecho de que la música del tamboríla from Montevideano pudiera trascender fronteras sería en principio muy lindo, muy positivo, nos alegraría a todos, pero no creo que si eso se produce sea a favor de los protagonistas de esa música, sino que se trataría de otro de los tantos procesos de apropiación de culturas sometidas que ha habido en lo que va del imperialismo europeo. Yo, por ejemplo, no estoy seguro de si es positivo o negativo que el tango haya sido adoptado por Europa antes de la Primera Guerra Mundial. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que aquello que Europa adoptó como tango no es el tango, sino que es aquello que Europa quiso llamar tango y que es una mezcla muy extraña de cosas en las que uno de los factores es aquello que originalmente era el tango rioplatense. Pero hay una cantidad de otros factores que se los agregó a Europa y a Europa les sirvió para renovar su arsenal de elementos para lanzar a las colonias. Ahora, en el caso del candombe no creo que hubiera un trato muy diferencial. Sigue siendo un hecho marginado y los protagonistas de esa cultura siguen siendo marginados. Un creador de la importancia, de la talla de Rubén Rada sigue siendo un excelente creador y un excelente intérprete solo oído por minorías o aceptado como entretenedor en lugares nocturnos. Y no es aceptado como parte de la cultura, digamos, pequeño burguesa del medio ambiente. En cambio, sí son aceptadas aquellas expresiones que han sido debidamente blanqueadas. Es decir, que han sido pasadas por el tamiz de la cultura mayoritaria blanca. Cuando me detesté llamando Cuando me detesté llamando De vos me enamoré De vos me enamoré Soy la música que amaré A las 12 del mediodía del viernes 15 de febrero de 1991, Frente a las puertas del Ministerio de Relaciones Exteriores Un grupo de artistas uruguayos realizaron una acción artístico social En favor de la paz contra la guerra en el Golfo Pérsico Frente a la declaración del Canciller de la República De que no hay guerra en el Golfo Los artistas protestan y exigen se detenga la matanza Al finalizar la acción Se entrega un memorándum en donde se lee Optamos por la paz que lleva en sus entrañas La justicia y la libertad de todos los pueblos Y todos los hombres Toda guerra es una inmoralidad Y una afrenta a la dignidad humana Inexplicablemente corren las agujas del reloj Y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor Inexplicable como el mundo es el amor Muchas veces me han preguntado Estamos rodeados de qué Y yo he dado una respuesta Diciendo Bueno De la insensibilidad, de la frustración De la injusticia Estamos rodeados de la ignorancia, de la envidia, del abuso Y mucha gente me ha dicho Pero bueno Esto es un mensaje escéptico Derrotista Y yo quise decir que no es así El propio significado de la palabra estamos rodeados Si uno lo desarrolla y lo profundiza Muestra que estamos rodeados Pero no estamos perdidos Se dice estamos y no se dice estoy Somos unos cuantos que seguimos peleando Nos van ganando, nos rodean Pero no han podido con nosotros ¡Aplausos! Jonathan estaba jugando en el fondo de su casa La madre lo llamó para tomar la merienda Y en escasos minutos Él desaparece del fondo Rápidamente todos los vecinos del lugar Se pusieron a buscarlo Pero nadie lo encontró Confiamos totalmente Que sí, vamos a encontrar a Jonathan El cuerpo fue encontrado a las orillas De la laguna del Cisne Donde está el tanque de la OCE Dices que te vas Dices que te quedas Y no sé qué hacer Dices que no quieres Dices que no eres Igual que ayer Dices que te vas Cuántas puertas giratorias tiene una mujer Siento tus insultos Junto a tus uñas de placer Tu instinto se funda en tu belleza Las nubes pasan El cielo cambia Y un viejo aroma me confunde Quiero recordar Quiero recordar El olor De la arena mojada y espesa Quiero recordar Noches Noches tristes En el viento En el tiempo que duró Viento que silvó En los días que un arpa recogía Carnaval 91 A partir de hoy Y durante tres distintos programas Los invitamos a seguir El ritmo del carnaval Por 231 mil Nuevos pesos ¿Está claro? Comienza el pingo del jardín Anote Número 86 86 86 ¿Quién gana de las Murgas? Aracaracana La gran muñeca Si no la roban Gana Aracaracana Para mí Aracaracana Para vos Para mí la milonga nacional Dito Pastrana Aracaracana mata No, a mí no me gustan los palodistas Vale, a vos te gustan las cubos ¿Qué te gusta a ti? A mí me gustan La reina de la teja ¿Aaracaracana o falde y resto? Falde y reúne Esas dos ganas seguro El coro de la gran muñeca Pero pienso que se lo van a dar Aaracaracana este año En carnaval vendo cigarro Porque así tengo la entrada gratia Que en el teatro ¿Te das cuenta? Está bien Sí, ¿por qué? Yo me parecía que hay alguien escondido Había ahí La comisión no es mucha, ¿viste? Entonces, con la entradita Uno, ¿eh? Y más que le gusta a Carnaval ¿Te es capaz para ver algo? A veces cuando puedo, sí Hoy, por ejemplo, no ¿Tú sos la que cocinás? Exacto, y la que vendo Hoy viendo a falde y resto No puedo perder A mi manera de ver el carnaval Una murga, decime ¿Cuál gana para ti? La falta, la falta Por lejos ¿Porque la viste recién o por lejos? No, 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 ya la vengo viendo varias veces Buenas tardes Buenas tardes, caballero ¿Qué hacen aquí hasta ahora tan temprano? Y por temor a no encontrar un lugar Como viene Marabunta Que es, este, la preferida nuestra ¿Por qué tanta risa? No, porque yo vine a ver a los Diablos Verdes ¿Les puedo preguntar qué hacen aquí tan temprano? Y vinimos por los Diablos Verdes ¿Por qué tan temprano? Son, bueno, ahora son las 7 menos 10 Para poder estar en este lugar ¿Qué va a pasar cuando pasen por aquí al lado de la baranda? Y me tiro para abajo En esta taberna haré contacto con el joven Skywalker Sé que necesita de mi nave para atacar al Imperio Galáctico Ese debe ser el Capitán Han Solo Ay, qué bien que baila Me apodan el trompo Me di cuenta Por los giros No, por la púa ¿Qué dices? ¿Tiene teléfono? Sabes bien que tengo Pero vivís afuera, qué número largo Teleriscado ¿Te recomiendo algo? Recomiende Cuenga el tubo que te va a venir una cuenta bárbara ¿Qué dices? Yo te digo, chula, que aquí no hay más dilema Te bájenme loco, te lo juro por mi aguada Mi aguada Mi aguada Mi aguada Mi aguada El eterno mi aguada Entre el viento aguada Y quizás Y quizás nunca exista una ciudad así Como soñabas, pero buscarás Tal vez cerca pueda andar ¡Arriba! 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 Andará de tardecita Tomate el bizcocho Bozando la Rambla ¡Arriba! Para la cantera Buscando el teatro Buscando el teatro A. Consejo del Mercado Común órgano superior encargado de la conducción política integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía La presidencia del Consejo se ejercerá por rotación en orden alfabético por periodos de seis meses y se reunirá las veces que se estima oportuna El tratado tendrá duración indefinida y entrará en vigor a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación Queremos a esta página verdadera condición de vida y no existencia documental De esta forma dan por concluido el acto de firma del acuerdo de Asunción inicio del mercado común del cono sur Quizás dentro de 40 meses un programa de televisión como este podría llegar sin restricciones a los hogares de 200 millones de personas Se trata que lo está de una situación hipotética pero bien podría verificarse a la luz del tratado del Mercosur que crea un mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay Antes de llegar a esa meta sin embargo estos países deberán coordinar sus políticas macroeconómicas deberán definir reglas de juego claras para sus relaciones con terceros países y eventualmente hasta crear organismos supranacionales de gobierno que es la gran posibilidad que tienen las empresas eléctricas de desarrollo en el Mercosur ese es el espectacular desafío que la interconexión después naturalmente se hace con Paraguay y se hace con Brasil y ya hay planes teóricos pero planes que la interconexión puede llegar a Venezuela mismo Uruguay debe privilegiar la calidad de sus productos para conquistar nuevos mercados En esa tarea el Laboratorio Tecnológico del Uruguay LATU tiene un papel muy importante a cumplir Históricamente LATU siempre ha colaborado en los controles de calidad de la exportación prácticamente de productos no tradicionales pero con el paso del tiempo se ha ido transformando y hoy día podemos decir que LATU es prácticamente una empresa de tecnología y ya Usted es responsable de la salud de su familia. No deje entrar en su hogar el cólera. Con solo una cucharadita de té de Microgal, cada tres litros de agua, con la garantía de Laboratorio Galien, Microgal es el desinfectante más económico y el enemigo número uno de epidemias. El hombre de la calle atraviesa el temporal, morfiado, de sombrero, encolvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular, y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más, por él, que yo lo veo en cada esquina, y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aborgo más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. ¡Amora! ¡Gracias! ¡Bajé! 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 Y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta. ¡Bajé! 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 Silla en sillao mi caballo, las escuelas me calcé. Y con la noche en la cara, sin despedirme monte. En rigor, si no se implementa la descentralización, la participación es más un deseo que una realidad. En otras palabras, la descentralización debe servir para desarrollar la participación política y social y para innovar tanto en la plena de procedimientos como de contenido. ¡Bajé! 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 Lo comió con una cara! El jugador Justa y el entrenador Tavares quedaron en libertad de confianza de 50 mil pesos. Ahora vamos a comenzar a todo deporte en estos 60 minutos para compartir con ustedes. Y lo primero es el baloncesto. Presentamos, entonces, el básquetbol. Sol Sol, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos. Más vale tarde que nunca, ¿no? Sí, pero estamos en el aire, que eso es lo que importa. A todos los básquetboleros del país, el gusto de compartir otra vez la obra de los deportes. Se puso en marcha la 24 edición del Rally Orense, sexta prueba del Campeonato de España de Rales de Asfalto. ¡Bajé, hombre! ¡Bajé! El Rally Gallego tuvo un equipo dominador y este fue el equipo Lancia, unas veces con Pedro Diego y otras con Trelles, si bien al final de la primera etapa el que mandaba era el piloto uruguayo. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti solo. Tichones de hogar, caché en tu cuerna. Que si nació en Tacuarembó, Buenos Aires o Toulouse, no importa. Lo importante es que nació. Hay una cantidad de gente que de pronto nos está mirando y siente que el tango no le dice nada o que todavía no ha descubierto el tango. Hay muchos jóvenes que no les gusta el tango. Yo de joven no lo soportaba el tango. Una vez escuché decir, no sé a quién, el tango sabe esperar. Y yo creo que el tango lo está esperando a todos. Para que siga despertando admiración en músicos como yo, que cuando era niño, cuando era joven no lo podía oír, porque me parecía un sonido vetusto, carcamán. Bueno, llegó el momento en que me di cuenta que, atención, hay que cantar como cuenta Gardel. El rock, tantas veces calificado de rupturista como lo fue Gardel en su momento, no siempre aparece alejado de conceptos y estructuras del tango. Me dice incondicional de una voz que es excepcional, digo, maravillosa. Y si será grande el mago, ¿eh? Que cuando uno tiene que decir que es el número uno o es el mejor, dice, es Gardel. En la plazuela de la calle que lleva su nombre, se inauguró esta mañana un nuevo mural. Muchos se concentraron para rendirle un 24 de junio más el homenaje que revive a esa notable figura. Así comenzó la semana gardeliana. ¿Hoy escucho a Gardel? ¿Cómo no? Sí, todos los días lo escucho a Gardel. Todas las mañanas en la Clarín siempre está Gardel. Es siempre. Gardel es un mito y los mitos no se explican. Se sienten, se respetan, se quieren y pocos o casi nadie se atreven a denostarlos. Y el hecho de que sea hoy fuente de inspiración de nuestros mejores exponentes musicales, creemos que es el mejor homenaje que podemos hacerle a Carlitos. Reiteramos que las imágenes de la Hostería del Parque que grabamos la semana pasada en la República de San José las vamos a ver mañana con mucho gusto. Más vale la pena. Y bueno, se han incorporado a la charla Rubén Urrutia. ¿Saben quién es? La maestra de la escuelita del crimen. ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. Un genio. Pasaba por el canal, vi a Aguita en la puerta y me tiré de lones. Sin la voz. Actuando en vivo. El aplauso nuestro para Níquel, para Hugo Fatoruzo, para Jorge Tazanta. Aquí está. Muy bien. ¿Qué es lo que debo hacer? Si no aprendí a esperar, si tengo que entender. Amigas, amigos, reitero mi bienvenida para todos ustedes, para todos los amigos. Reiteramos un poco el motivo, estar con nuestros amigos, la gente que nos ha acompañado y respaldado a lo largo de estos dos años, y que por suerte y gracias a Dios, y con la ayuda de ustedes y nuestro trabajo, ha desembocado en esta noche de Platino. Gracias. Y a partir de esta noche. A partir de esta noche. La nueva figura que se incorpora al evento de Caribe con K. Y les pido el aplauso del estímulo moral para Fabián Delgado. La nueva figura que habrá integrar a la fila de Caribe con K. Y a partir de esta noche. Está nervioso. A partir de este momento, y hace dos años, pensando en bailes, nació... ...¡Cabar! ...¡Gol! ...¡Cabar! 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 ...¡Dove! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apaga la tele y abrázame fuerte Yo sé lo que quieres y sé lo que quiero Es la hora de amarnos con todo Segundo a segundo Este día ya estamos despiertos los dos en la cama El reloj ha marcado las diez de nueva mañana Muy bien y ya estamos con la segunda banda De esta última edición del Van Explosion 1991 Directamente desde acá atrás han llegado Nickel para estar en Van Explosion Bueno, sí, está inspirado en las 24 horas Pero no las de Le Mans, las otras Ojalá que después de todo esto no tengan que volver Por esos lugares Con ustedes, Nickel ¡Suscríbete al canal! Se llama Juan Berti Suárez Este fue el empate de Uruguay Lo convierte Castro tras el rebote La ola mexicana trasladada a Sudamérica Con una parte del festejo y la alegría del público Aquí ataca a Ecuador Se va a Guinaga Buen anticipo Toca ahí abajo Al palo izquierdo de Alves Sobre el inicio de la segunda etapa Peter Méndez de penal Ponía la paridad en el marcador ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Venga! ¡Pase! ¡Pase! ¡Aquileti! ¡Qué padre! ¡Gol! ¡Vamos, zurdo! ¡Esto es zurdo! ¡Ahí la punta! ¡Esto es! ¡Como el mar de la roca! ¡Pasaré la frontera! ¡De una nueva, nueva madera! ¡De una lluvia caliente! ¡Bele dragon! ¡Joderá de tu cuerpo! ¡Bele dragon! ¡Con sus botas de fuego! ¡Bele dragon! ¡Una lluvia serena! ¡Una lluvia de amor! ¡Oh, oh! Ya verás lo que pasa Mausaré con un gato Y comeré de tu plato Jugaré con tu astucia Te diré cosas sucias Chegaré con tu astucia Vale bien Andrés Escobar Ramón Castro Peter Méndez Atención 19 con 30 Méndez Gol uruguayo Peter Méndez El centro delantero de lo celeste Camiseta número 9 Méndez El 28 están aquí festejando también los mil shows Exacto Y el 28 vamos a estar previo a nuestra gira por Uruguay Que va a ser en el mes de agosto Vamos a hacer una gira visitando casi toda la ciudad del interior Como fuimos en el mes de mayo Y en Uruguay Vos sabés Marcelo Que sos ídolo total Ritmo de la noche Y videos machos Ocupan los primeros puestos de rating La verdad que ha pegado muchísimo el programa Y todo el mundo nos pregunta cuando vamos a Uruguay Che este Tinelli es así como se muestra en la televisión No le decimos No, yo digo que sí Y todo el equipo que trabaja con él también Porque yo pienso que el éxito se justifica Así que sigan hacia adelante Usted se lo merece Gracias Coquito Muchísimas gracias Demasiado el elogio Un gran saludo a toda la gente que nos está viendo en Montevideo A través de Canal 4 de Uruguay Y ahora vamos a bailar y a cantar todos Con este anochecer de un día agitado Esta recreación de los Beatles Por los Dancer Four Aquí en Ritmo de la Noche Un gran saludo a todos Estamos decididos a conformar Añade la declaración Un acervo iberoamericano en el ámbito de los derechos humanos Que consolide conductas de respeto, libertad y armonía En lo político, lo jurídico, lo económico y lo social Con ello a Fidel Castro se le da un claro mensaje Y al mismo tiempo La gran oportunidad de iniciar un proceso de cambio Para homogenizarse con la comunidad iberoamericana Entre los objetivos que se marcan Los países iberoamericanos está El de promover el fortalecimiento de la democracia Y el pluralismo en las relaciones internacionales Así como la igualdad soberana Y la autodeterminación de los pueblos They've talked most about trade and economics But in the end promises on human rights Poverty, drugs and the environment Were all part of the Guadalajara declaration A pesar de nuestra cultura, idiomas e intereses comunes Durante casi 200 años Desde que la mayoría de América Latina alcanzó su independencia Hemos sido divididos, agredidos, saqueados Convertido a oro físico El total del valor de las divisas convertibles netas Es superior al de todo el oro y la plata Que España y Portugal extrajeron Durante 300 años Y así se postula todavía Que podemos desarrollarnos Spain's Felipe González spoke out on Cuba Calling for an end to America's long blockade And other leaders put pressure on Cuba To introduce reforms The Uruguayan president made a plea to all of them To have a longer term vision of the future Than history had dictated Bold words and hard work over The leaders could afford to relax Under the ticker tape They reflected on their newfound unity And Latin America's growing democracy And after the walkabout The fireworks Answer for... En ritmo de la noche Ya volvemos, vamos No es un cruce de vía alpino Tampoco es un cruce de vía en la cordillera de los Andes Estamos a tan solo 146 kilómetros Del centro de Montevideo Cerro Colorado El famoso pueblo de Cerro Colorado Que vio nevar hoy Entre la una y las tres de esta madrugada Las imágenes son más que elocuentes Afortunadamente, según dicen los expertos Las majadas no se verán afectadas Los niños, los estudiantes de los liceos Están de paravienes ¿Qué les parece si ya que estamos en el pueblo Abrimos la tranquera Y vamos a ver lo que sucede? Buen día, paisano ¿Cómo anda? Un lujo, ¿y usted? Bárbaro Dígame, ¿el frío? Y el frío me levanté temprano Pero vi la heladita Y me la curruqué, compañero Me pegué al costado de la china vieja Y esta es la escuela número 17 De segundo grado Cerro Colorado Doctor Alejandro Gallinal Nos han recibido con alegría Estos chicos que jamás vieron nieve En este país Y allí tenemos a la directora Señora, buenos días Buenos días Muchas gracias por dejarnos entrar Encantado Su nombre María Elia Pereira Cuénteme ¿Cómo han recibido esto? Yo personalmente la tercera vez Que nieva acá en este pueblo Ellos jugaron Tiraron nieve Hicieron muñecos Bernardo Hitman Telenoche 4 Bueno, yo soy de acá De Alférez Cerro Negro Mi casa Esa del Bajo La casa de mi madre Mejor dicho Donde yo me crié Me crié acá en esta zona Acá en esta zona ¿Qué edad tienes tú? 35 años 35 años ¿Sabías en alguna oportunidad Observado esta situación? No, no, nunca Nunca Esto, nunca Nieve helada Pero esta nieve no Anoche nevaba horrible No quieras Puedes volver Y nunca más voy a cometer errores Y espero me perdones El pasado ni lo menciones Pues hoy lo faltó mis emociones Prámoz Vien del Washington Prámoz ¿Quién o sí para amor? 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 ¡Hasta aquí llegamos! Bueno amigos, y al ritmo de Casino se vino, ¿eh? A ver, todo el mundo con las granillas, arriba, arriba ¡Celosa! Tan bonita, pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Mi moza, bonita, pero muy celosa Y yo como la quiero a mi chica, mi moza Me será por todo, de cerca me marca Aquí se encuentra el aguacil, que es la que en este momento está realizando la ejecución, O el trabajo de ella ¿Hubo algún tipo de disturbio? Ninguno, de ninguna especie ¿No necesitaron pedir reforzos para nada? Nada, nada, totalmente normal, ya ve que hay un solo coche en el lugar y nosotros nada Pero supuestamente, y hablamos de supuesto Es que habría intenciones de suspender el remate por 30 días Hasta que no aparezca el juez, o no haya una comunicación oficial Y veamos realmente en los hechos que esa comunicación es válida No levantamos la medida Digo que, así que, por lo tanto, compañeros Estamos a la espera de una resolución del juez Y de aquí, no nos vamos hasta que no suceda lo contrario Gracias, compañeros Lo que podemos decir es que cualquier solución que haya la fuente de trabajo Va a pasar por una asamblea del gremio Con cosas claras Que va a tener que discutir también en los ministerios y en el parlamento Para saber de qué se trata Sea el señor López Mena O sea el empresario asilero O otro que pueda ser Buenas noches, querido público Hoy tenemos el orgullo en Tranqueras De presentar un conjunto afamado Un conjunto que trasciende las fronteras Aquí al lado mío tengo a Pique Costa, que es un amigo A Miriam Britos, que es toda una estrella Pero sin duda, este grupo que nació Como un grupo de amigos desde la ciudad de Artigas Se proyectó a todo el país ¡Supergrupo Mogambo! ¡Y ese aplauso! ¡M没有, eres! ¡M era yellow gente! ¡M mozar somos los marnos! ¡M兒 автом! ¡Muchas,ston! 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 ¡Muchas, YouTubers! ¡Gracias! Hubo una banda que finalmente salió ganadora No solamente se presentaron bandas argentinas Llegaron también, creo que algo así como 4 o 5 representantes de Uruguay En lo que se llamó la llave rioblatense Al estilo del fútbol fue como una eliminatoria para ver quién llegaba a la final de Japón Y por mérito propio llegó Trim Loco 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 ¡Gracias! 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 El lunes pasado fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hubo en todo el mundo, también en nuestro país, actos que denunciaron la gravísima situación de violencia que sufren las mujeres. Mujeres golpeadas por sus maridos, mujeres violadas a pleno día y en plena calle. No hay cifras oficiales sobre violencia contra la mujer. En primer lugar, porque no siempre se denuncian, por razones que vamos a analizar en el trabajo. Y cuando se denuncia se hace en diferentes lugares, comisarías o algunas van directamente al juez, otras a los distintos centros que existen de apoyo a la mujer. Del interior, como se imaginarán, poco y nada es lo que se sabe. Pero eso no significa que el problema no exista. Solo hay estadísticas extraoficiales de los pocos casos que se denuncian. Y les puedo asegurar que son cifras que erizan. En este año, hasta el 30 de septiembre, fueron asesinadas 29 mujeres. 80 golpeadas y más de 100 violadas. No sé qué va a pasar cuando se puedan hacer las estadísticas que contengan todos los casos. Llegó el momento de decir basta al silencio que rodea todo esto, porque no quieren más golpes en sus casas, ni generar hijos golpeadores, violentos o agresivos. Se me ocurre que es un trámite tan largo para una mujer que acaba de salir de una paliza de repente. Es terrible, Blanca, sí. Es cierto eso que tú decís. Esto, que es lo que hoy existe, es lo que en los grupos llamamos la segunda victimización. Primero fue víctima del golpe y luego es víctima de todo este proceso, en el cual hay alguien que no está o no está, más bien mayoritariamente no está capacitado para atender esta situación y que le hace un interrogatorio en la cual la sospechosa es la propia víctima. ¿Qué habrá hecho usted? ¿O usted qué hizo señora? En fin. Les invito a reflexionar sobre esto. Tenemos un alto índice de mujeres golpeadas. Tenemos un alto índice de niños maltratados. La mayoría de los menores con conductas delictivas han sido víctimas o testigos de palizas en sus casas. Tenemos un alto índice de ancianos abandonados. Todo esto cierra de manera inequívoca. El problema está detectado. Las soluciones no son inalcanzables. El tema está en cuánto queremos saber y cuánto queremos hacer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienzo de otra edición de la Revista Estelar para compartir con ustedes. Comienzo de otra edición de la Revista Estelar para compartir con ustedes. Sábado Show. Los Sábados con el país. Primero siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Tele 12, lo mejor del espectáculo para la mayor audiencia. Porque juntos estamos renovando la flota, el 5 de diciembre festejamos juntos. A lo largo del 18 de julio, festejemos juntos, vecinos. ¡Festejemos! Esta gente está preparándose para encuentros cercanos muy convenientes. Ahora también, en las páginas amarillas, turnos de farmacias, turnos de estaciones de servicio, guía de fax y cupones de descuento para comprar mejor y más barato. Siga utilizando las páginas amarillas. El nuevo ejemplar ya está a su alcance. ¡Gracias! Esta controversia sobre un tema apasionante. La edad ideal para casarse. El show de Don Francisco. Este martes a las 8 y media, en el 10. presenta, motociclo para Graciela BMX. ¡Gracias! 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 Y yo estuve en Uruguay y me recibieron de una forma que nunca olvidaré. Voy a mostrarles un poco de esta visita para que ustedes, si un día quieren visitar Uruguay, no tengan dudas de la manera bonita y educada de los uruguayos. Vamos ver juntos. Uruguayo, feliz 1992. Uruguay! 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 Pocas veces yo he visto que alguien haya tenido un poder de convocatoria semejante al de esta mujer. El historia de casa y bueno hay visto que en Italia caras de la tropa. Ante la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde arriba el autobús con Yusha. Ahora habrá que ver qué pasa, si realmente Yusha puede bajar del autobús o va a ingresar el mismo. La señora Julia Poe, de la calle. ¡Gracias! 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 Después de Surinam, Uruguay es el país independiente más pequeño de América del Sur. Entre sus actividades económicas destaca la talabartería. Sus artículos de piel son muy apreciados en todo el mundo. La ciudad de Montevideo, en la que habita el 45% de la población total del país, es una de las más modernas de América. Está considerada como uno de los centros teatrales, intelectuales y educativos más importantes del continente. Décimo primera canción participante, País Uruguay, título salvaje, autor Daniel Mantero. Arreglo su dirección de orquesta, Julio Frade, intérprete Daniel Mantero. Ser un tonto de oficina, manteniendo la rutina de una vida sin color. De gaste, transformándome la vida, inventando fantasías y misterios. Jaime, el show de la temporada estamos rodeados. Mira, musicalmente hablando, con respecto a la audiencia, yo te podría nombrar, no sé, 8 o 10 favoritos, tanto míos como de la orquesta. Ahora, si yo tengo que elegir uno, elijo el de una noche de diciembre, un domingo. Por la tarde había salido campeón Defensor Sporting, campeón uruguayo de fútbol. Y se improvisó enfrente a la sede de la calle Jaime Sudáñez. Un concierto ahí, se armó un tablado. Y bueno, para mí fue especialmente emocionante. Estaban todos los jugadores, toda la gente del club. Y Cometa de la Farola, que es una canción que tiene 16 años ya, para mí sonó como si hubiera sido escrita ahí mismo. Fue muy especial para mí. Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. Que goce, que pinta, que linda que está, que tira, que tira, que lindo que va. Misiones retobadas en el viento del sur, con esta pintada en algún cielo azul. Dale más viola que llega hasta el sur. Sí, sí. Yo creo que este es distinto porque no soy tanto uno más, sino soy un poco responsable, es decir, uno de los más viejos. ¡Gracias por él! ¡Gracias por él! ¡Somos campeones! ¡Otra! ¡Es alucinante! ¡Tú no te lo podés perder! ¡Otro año estamos con un señor! ¡Tiene! ¡Vianca a la cama, la vianca! ¡Y no descansan ya! ¡Lo ves! ¡Otro año estamos con un señor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Jullo, Jullo, Jullo! ¡Te va a echar! ¡Adiós! ¡No se le va a caer! ¡Adiós! 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 ¡Con la cámara de fea! ¡Adiós! ¡Vamos a vos, Jullo! ¡Vamos a vos, Jullo! ¡Muy pero muy buenas tardes! ¡Te lo vas y te lo ves! ¡Nuevamente en tu pantalla, el Noti! ¡Dale! 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 ¡Jullo, dale! ¡Dale! 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 ¡Jullo, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Julio! ¡Muy bien, Julio! El fin llegó, ya estaba nervioso No puedo hablar con ese momento acá Pero no molesta para nada Sí, pero no puedo hablar No molesta para nada El está haciendo la toma de su rostro De su rostro ¿Me explico? De su rostro ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 La Unión Soviética se había desintegrado. Las 15 repúblicas soviéticas se independizan y 11 de entre ellas se reagrupan en el seno de la CEI. Los países bálticos y Georgia en un primer momento se quedan fuera. Los cambios comienzan a fraguarse en el 85 cuando Mikhail Gorbachev se convierte en presidente de la Unión Soviética. Acomete un vasto plan de reformas para salvar la economía, democratiza el régimen e impone un nuevo estilo. Gorbachev se rodea de jóvenes partidarios de las reformas como Boris Yeltsin. Pero los cambios no son lo suficientemente rápidos para el huracán Yeltsin. La ruptura entre los dos hombres se consuma en el 87, cuando Yeltsin critica a Gorbachev ante la dirección del partido. Una serie de decisiones destinadas a facilitar el flujo de turistas, acelerar la factibilidad del puente Colonia Buenos Aires y el seguro abastecimiento de gas argentino a nuestro país son, en resumidas cuentas, tres de los diez temas más relevantes que analizaron ambos jefes de Estado. Así lo establece una declaración conjunta. Yeltsin 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 A Conejos de la galera del puerto Y algunos ya están pisando a tomar Y voy haciendo el camino de siempre Se levantan en el viejo hospital Conejos de la galera del puerto Y algunos ya están pisando a tomar Siente el ruido de la calle No hay más perros Que no ladren Se van hombres Con el viento Nada espera Ni un momento Los vapores De la guana La basura Ciudadana Los pedazos De la noche Los amores Los de noche Y voy haciendo el camino de siempre Se levantan en el viejo hospital Conejos de la galera del puerto